Nueva entrega de Aftergoat, un aftershock de Got Talent, hecho por por mí, un fan, como vos. Palette folclórico en Got Talent. El grupo rumbo norte lo dio todo. Unas ganas de meterme en el medio a bailar con ellos. El talento de Felipe con el piano fue increíble, pero para la próxima a usted le pidió que traiga algo más complicado. Explíqueme igual cómo eso que hizo no fue complicado. Yo me atreveré los dedos intentando hacerlo durante un segundo. Mario y Rodrigo fueron muy buenos individualmente, pero no como dúo. La próxima sin dudas tendrá su revancha. Alex tiró unos movimientos de mano que me dejaron loco. Aún así no fue suficiente para convencer al jurado. Déjenme llorar tranquilo con este pase de rotla que no fue. Jorge. Me dicen charro. Bueno, Jorge lo intentó. Y eso es más que meritorio. Además aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta. Aplausos virtuales para Jorge por eso. Gabriela y Conan hicieron buenos trucos, pero no pasaron de ronda. Tip de un fan para la próxima, háganla gran grupo Genesis y preséntense junto con Ciro y Juan Andrés tirando algunos ladridos. Pase de oro asegurado. Lucía, con una tremenda voz y un tremendo talento para la guitarra, nos emocionó a todos. Seguro sus fans en los residenciales de ancianos son más que contentos con su pase de ronda. Grupo Fusión Junior se tiró todos los pasos, todas las vueltas carneros y más. Me cansé de solo verlas. ¿Se imaginan toda esa energía en las próximas rondas? Tienen en su una botella de agua. Al menos una a mí. Nair es una diva y lo sabe. Nació para el estrellato y para aportar joyas, claramente. Estoy ya yendo a Hollywood con un taladro para colocar yo mismo su estrella en el Paseo de la Fama. ¿Saben si se puede cruzar aduanas con un taladro? La pasión que Roberto siente por Michael Jackson se notó por completo. Personalmente creo que le faltó un único elemento. El guante. Luis y Beto son la representación de que la amistad verdadera existe. ¿Qué sé yo? A mí me encantó ver su dinámica en el escenario. Soy yo, Beto estaba un poco enamorado de Claudio. Me identifica al 100% el fanatismo de Roberto por Disney. Además, cantó una tremenda canción del jorobado de Notre Dame. Me quiebro de nuevo, güey. Déjeme llorar tranquilo de nuevo, recordame esta película. Micaela desde Paysandú llegó a cantar con su guitarra. Además, mencionó que es ayudante de panadería. Lo que me hizo darme cuenta que no importa la hora en la que esté viendo Got Talent, siempre va a ser un buen momento para un disco. Esto fue After Got, un after show de... Me acordé de la relación de Nair con su nieta. ¿Cómo me hizo llorar este programa?